Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy tenemos noticias impactantes que no te cuentan. Ya sabéis, la sección del canal donde exponemos aquellos acontecimientos que no suelen aparecer en los medios de comunicación y que se relacionan con misterios, enigmas, ciencia, astronomía... Esta vez vais a ver que hay un repunte extraño en temas de astronomía porque se han descubierto cosas muy raras recientemente que están, bueno, llamando mucho la atención. Así que, sin más dilación, vamos a empezar directamente con las noticias impactantes del mundo del misterio. Primera noticia. El Hubble detecta la estrella más lejana jamás vista. El telescopio espacial Hubble de la NASA ha detectado lo que es hasta el momento la luz de la estrella más lejana conocida. ¿Y esto qué significa? Significa que la estrella dejó de existir hace millones de años. De hecho, su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra y viene de una época primordial. Le han dado el nombre de Earendel, que a mí me suena como élfico, pero bueno, es un bonito nombre. Earendel, 50 veces más grande que nuestro Sol y millones de veces más brillante. Veréis, el universo tiene aproximadamente 13.770 millones de años y esta estrella 12.900 millones de años. Esto quiere decir que la estrella pertenece al principio. Es una estrella que nació en la época de la formación del universo. Un dato interesante es que los científicos buscan la luz en una longitud de onda diferente a otras luces de estrellas más cercanas, ya que lo que buscan tiende a rojo. Esto se debe a que el universo se expande mientras la luz viaja. La luz se va estirando y para a longitudes de onda más largas, tendiendo al rojo. Por eso es interesante ver este dato a la hora de encontrar estas estrellas primordiales. De hecho, para poder ver la estrella han tenido que distorsionar la galaxia que contiene la estrella y han utilizado lentes gravitacionales. Última tecnología para ello. Es muy importante el estudio de esta estrella, ya que puede estar formada por materia desconocida para la ciencia. Materia muy diferente, ya que nació con el principio de los tiempos de este universo. Quizás su materia, la materia que forma la estrella, no tiene nada que ver con las estrellas que nos rodean. Por eso es tan importante su estudio. Quieren ver el principio del universo, cómo se formaron las cosas después de esa gran explosión. Y esto, bueno, será el nuevo telescopio espacial James Webb, el que nos dará más datos sobre Arendelle, la estrella del infinito. Habrá que esperar, pero sin ninguna duda se van descubriendo cosas muy interesantes de nuestro universo. Siguiente noticia. Importante descubrimiento plantea la posibilidad de vida en Plutón. Kelsey Singer, científica del Instituto de Investigación Boulder, en Colorado, ha descubierto en fotografías de la sonda New Horizon, que es la sonda que tomó varias fotografías de Plutón, pues ha descubierto en esta es algo inusual. La científica ha visto volcanes de hielo, conocidos como criovolcanes, en la superficie de Plutón. Y esto antes no se conocía, pero es interesante conocer que son recientes estos criovolcanes. No son antiguos, por lo que hay actividad en el interior de Plutón. Así es como lo ha descrito esta investigadora. Y dice que la posibilidad de que exista calor en el interior de Plutón es muy elevada. De hecho, hace un tiempo, unos años, se empezó a encontrar evidencia sobre la posibilidad de lagos enormes de agua líquida en el interior de Plutón. Y todo obedece a que si existe una actividad térmica que se mueve en el interior de Plutón, quizás hay vida subterránea. Eso es lo que ahora están planteando. Me ha parecido muy interesante, aunque, como ya sabemos, hay datos que no los dicen y se saben desde hace mucho tiempo. ¿Qué interés hubo en quitar Plutón como planeta? Sabiendo que su atmósfera es mucho más interesante que atmósferas de otros planetas. En fin, el tiempo nos lo dirá. Siguiente noticia, y esta es muy extraña. Quieren cubrir con un enorme caparazón el planeta Venus. ¿Cómo suena? Alex Howe, astrofísico de la NASA, ha realizado un artículo serio y revisado a pares, es decir, ya ha pasado los protocolos, donde plantea la posibilidad de cubrir el planeta Venus con un enorme caparazón para poder hacerlo habitable. De hecho, muchos científicos están apoyando su idea y su estudio, y quizás en el futuro, quién sabe, pueden lograrlo. Su objetivo exactamente sería cubrir el planeta para atrapar su atmósfera tóxica. Ya sabéis, en Venus hay, bueno, muchos componentes nocivos para el ser humano, y lo harían terraformando la atmósfera para crear una atmósfera más limpia para los humanos. El artículo dice que en 200 años está hecho, se puede lograr en 200 años. Para esta terraformación se lanzarían una infinidad de máquinas en la atmósfera que empezarían a filtrar esa atmósfera tóxica. Guardarían oxígeno y carbono, y con el carbono podrían construir este caparazón, que sería muy fino y ligero, pero bastante grande, una especie de manta flotando, una tela flotando, pero indestructible, muy resistente, y tendrían que construir 72 billones de estos cuadrados, parecidos a una tela, para cubrir todo el planeta. Fijaos, parece una enorme locura, o casi imposible de construir, pero en 200 años está hecho, se queda tan ancho el señor Alex Howe. Bien, deberían colocar estos paneles a 48 kilómetros de altitud, porque si no, las temperaturas infernales de Venus sería un problema. Y así es como plantean cubrir Venus con este enorme caparazón artificial. Limpiar la atmósfera para poder vivir en cápsulas en la atmósfera los astronautas que viajen a Venus. Muy interesante. Siguiente noticia. Descubren el observatorio solar más antiguo de la humanidad. La humanidad ha sido en el desierto de Perú. Allí han descubierto unas construcciones muy antiguas que recibieron el nombre de Chanquillo. La civilización que construyó Chanquillo quizás rendía culto al sol. Y esto lo hacía 2000 años antes que el imperio Inca. Se extiende por todos los Andes y allí en el desierto de Perú han descubierto indicios de esta cultura. La estructura está formada por 13 torres y dos templos y su conjunto forman un centro de observación del cielo, de los astros, concretamente del sol. Uno de los templos es perfecto en cuanto a su construcción y alineación con el solsticio de invierno y verano. Vemos como el sol va subiendo una escalinata según el momento del año y arriba del todo el último peldaño corresponde con el solsticio de verano. Por lo contrario el inverso, el primer peldaño que es el que está abajo corresponde con el solsticio de invierno y el sol se va colocando en esos huecos. ¿Cómo pudieron hacerlo hace tanto tiempo? Bien, pues así es esta cultura desconocida. Hay muy pocos datos pero quizás en el futuro descubrimos más. Y siempre es el mismo enigma. ¿Cómo pudieron saber todo esto? El saber ancestral, cómo lo obtuvieron para construir y operar de forma matemática para hacerlo. Siguiente noticia. Esta es doble. Elon Musk quiere hacer una red social y por lo consecuente Elon Musk reta a Vladimir Putin con un lanzallamas. Es que esto es de lo que no hay. Vamos a ver. Primero, parece ser que Elon Musk está realizando tweets que sugieren la creación de una nueva red social por parte de este multimillonario. El motivo que él esgrime, él dice que no hay libertad de expresión. Y en cierto modo estoy de acuerdo con Elon Musk. En redes sociales no hay libertad de expresión, no hay censura. No se puede decir cosas sensibles porque si no, te censura. Y por eso él ha dicho que es un motivo para crear él mismo una nueva red social. Un motivo o una excusa para él tener el control de su red social. ¿Entendéis cómo funciona? Pero bueno, también existe la posibilidad de que él mismo compre Twitter. Twitter forma parte de una empresa privada, no forma parte de ningún gobierno. Y quizás puede comprarlo. Pero bueno, ya veríamos en qué deriva todo esto. Es muy extraño. Y la otra mini noticia que estaba enlazada en este apartado es que recientemente Elon Musk ha retado a Putin a un combate con lanzallamas. Pero bueno, es que de lo que no hay, pues mira, así es Elon Musk constantemente a lo largo de los años. Pero al margen de ese tono humorístico que él emplea en muchos de sus tweets, siempre hay un trasfondo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está adquiriendo popularidad en lo más libre interpretación? Eso os lo dejo a vosotros. En fin, amigos, aquí acabo con la sección de noticias del mundo del misterio. Muchas de ellas, ya habéis visto, asociadas con el espacio. Tremendos experimentos y artículos que nos hablan del futuro de la humanidad. Y bueno, veremos poco a poco si se van cumpliendo. Como siempre, desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!